Honorables colegas senadores y senadoras, mi formación familiar y cristiana no me permite expresar todo lo que siento aquí. Le pido a Dios que me acompañe la tolerancia durante el trayecto de mis palabras. Cuando la perversidad y el odio se unen, son demoledoras. Pero cuando usted acompaña de la mediocridad, se convierte en letal. Desde ayer, mi familia y yo hemos vivido lo que es esa embestida letal de los mediocres que se esconden detrás de un celular o de una computadora para expresar todo lo que se le ocurra, todo lo que piense, sin investigar, sin preguntar, sin saber si usted tiene hijos, si su madre está viva, y si usted es esa, yo tengo treinta años de carrera interrumpida, treinta años de trasnoche, de mala noche, de no saber lo que es dormir cinco horas, cuatro, cuando lo normal son ocho. Y yo me pregunto, ¿qué cosa tan grande yo he hecho en este país que no sea alegrar el corazón? ¿Qué precio más hay que pagar para usted soportar que jueguen con la integridad y con la adictidad de la gente del trabajo? A mí me dijeron muchas veces, no te metas la política, tú no vas para eso. Sigue en tu música, que eso es lo que tú sabes. Y yo, por defender a mi pueblo, a los humildes, decidí pagar el precio de enfrentarme a los mediocres, a los perversos, a los que están llenos de odio de su corazón. Todo por la gente. Quiero recordarle que los buenos somos más. Los malos podrán ser malísimos, pero son menos que los pueblos. Quiero agradecer a todos los senadores y se han logrado su manifestación de solidaridad, al igual que la gente del pueblo dominicano. Ayer, aprendí una frase, que la voy a llevar conmigo a partir de este minuto. Mientras tú sepas quién eres, no hay nada que demostrar. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Moreno Arias. Buenas tardes, honorables presidentes, senadores y senadoras, al equipo técnico, a la mesa y al país. Gracias.